Sumando, digamos, argumentos para esto que decimos siempre de que es un gobierno presente, cercano y en un acto muy importante que tiene que ver con la apertura de sobres de una licitación pública relacionada con la construcción de una plaza pública. Para compartir con ustedes algo de información al respecto, llevamos entre plazas nuevas construidas y otras puestas en valor más de 20 en este periodo de tres años y algo en la ciudad. Le damos mucho valor justamente al espacio público, a los espacios verdes, a los espacios que generan la oportunidad de encuentro en nuestra comunidad, que mejoran la convivencia. Y en este caso, esta plaza tiene una característica que va sumada a un eje que podemos ver también en lo que tiene que ver con la plaza que se denomina Mujeres a la Plaza en Rafaela y su intersección con Esperanza, donde se va a construir la comisaría. Bueno, al lado del terreno donde se va a construir la comisaría, estamos construyendo una plaza con un programa de la Secretaría de Género que se llama Mujeres a la Plaza. El nuevo centro cívico, que ya estamos haciendo junto al Ministerio de Obras, va a estar conectado con el Parque Urquiza también. Y en este caso, el punto de control Sunchal, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, va a estar contigo a este espacio verde, esta plaza pública, que estamos ahora por empezar a construir muy pronto, luego de que se abran los sobres y se adjudiquen. Quería hacer esta conexión, vincular con esto, es muy importante la obra que sigue, que es la construcción de la base misma, este punto de control de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, pero empezamos por la construcción de ese espacio verde público que va a estar entonces en la intersección de la calle San Juan con la ruta 34, un total de 1.922 metros cuadrados, un presupuesto oficial de 3.198.602,58, y es un espacio público que va a tener muchos accesorios, muchas comodidades, que tienen que ver con el espacio verde, con la forestación, con especies autóctonas, para, por supuesto, todo tipo de mobiliarios como bancos, cestos, demás, pero también juegos infantiles, también aparatos para la gimnasia y demás, estacionamientos, así que bueno, es una obra importante, que agradecemos, valoramos mucho al Ministerio de Obras, en su trabajo también transversal con el Ministerio de Seguridad, porque es otra muestra de trabajo en equipo, así que gracias Pedro, cedemos la palabra y luego procedemos al acto formal oficial de la apertura de soles. Bueno, gracias Gonzalo, muy buenos días, a la gente que nos acompaña del Ejecutivo Municipal, gracias al periodismo que hoy también se convocó para este acto, y bueno, decirles que felicitarlo primero al Intendente por la gestión, especialmente en donde uno ve que localidades le destinan mucho lugar para este tipo de actividades, especialmente a las plazas, las plazas que siempre fueron desde la fundación de los pueblos el primer hito, ¿no?, era el lugar donde se ponía la piedra fundamental para cualquier obra que se hacía, se arrancaba desde ahí, y hoy poder seguir haciendo en distintos lugares, guardando estos espacios, que son espacios de encuentro, ¿no?, a una sociedad que le falta mucho, que necesita cada día más estos lugares. Y la verdad que la gente por ahí los empieza a valorar cuando los tiene, porque en definitiva transformar a veces un campito o un lugar descampado en una plaza dándole las comodidades hace que también la gente la pueda utilizar. Nosotros lo vemos y lo estamos apreciando hoy por hoy en lo que es la ciudad de Santa Fe, a partir de que se hizo la nueva plaza 25 de mayo, que la cantidad de gente que la está usando, la cantidad de chicos, y bueno, y cuando va mucha gente las plazas se transforman también en plazas seguras, porque lo peor es cuando no tiene la afluencia de gente al lugar. Y más en este caso, es decir, cuando se hace en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial, en un proyecto que es una obra, si se quiere, no tan importante desde el punto de vista económico, pero sí importante desde el punto de vista de la comodidad de la gente, del tema social, pero también para que aledaño a ellos puedan estar la gente de la Agencia de Seguridad Vial para poder tener también el control de lo que en la zona nosotros denominamos las rutas un poco más seguras, porque en Argentina hablar de rutas seguras es bastante difícil, lo más con lo que vemos todavía todos los fines de semana. Pero por lo menos debemos decir que en estos últimos cuatro años hemos mejorado bastante el tema, más allá de las cosas que por ahí se producen. Lo veíamos estos días en las rutas con los requerimientos, con los consejos, con el seguimiento que también a veces se hace desde la Agencia de Seguridad Vial. Sí también hay que convenir que hay épocas del año que son como esta, bastante complicadas y que van produciendo esta seguidilla a veces que se produce de accidentes que la mayoría de las veces convengamos, los que andamos son también por irresponsabilidad de lo que nos toca estar en las rutas. Pero volviendo a este tema, lo hablábamos con Gonzalo, estamos trabajando también en lo que va a ser el futuro centro cívico, que la verdad Sunchales lo está desarrollando y seguramente lo vamos a seguir trabajando, lo mismo que con el tema del hospital, que son dos temas, me parece, importantísimos. Así que bueno, es una obra bastante rápida, la obra tiene un plazo de ejecución de 30 días, si tenemos adjudicación rápida veo que hay dos empresas que va a ser, me parece que va a ser bastante rápido el tema, vamos a tratar de que lo hagan lo antes posible porque es bueno aprovechar el tiempo porque es una obra que se va a hacer afuera y en esta época que tenemos menos lluvias es más fácil para poder ejecutarla. Es una obra de que estaban los valores seguramente deben estar un poco cambiados porque estaba julio del año pasado, se demoró en su momento, inclusive la íbamos a hacer hace unos días atrás, pero como no llegábamos con los plazos de publicación en el boletín oficial, esperamos una semana más para hacerlo. Así que bueno, agradecerle nuevamente y felicitarlo por el trabajo que vienen haciendo cada uno de ustedes y en especial a las empresas que hoy vinieron y se presentaron para poder hacerlo porque por ahí cuando son obras pequeñas y uno licita no es fácil encontrar gente que también se presente para hacerlo. Muchas gracias. 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 Si les parece bien procedemos a la apertura de los primeros de las damas. Sí. Y después estamos abiertos a responder a las damas. Pueden escoger un espacio. Gracias. Vamos a ver. ¿El suelo cerrado? Sí, una segunda. La primera propuesta es de la firma COVER Sociedad de Responsabilidad Limitada que presenta en garantía de oferta una póliza número 868.819 de la firma ALBA, Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima por un importe de pesos 31.986,3 centavos. Ahora sí, por favor. Muchísimas gracias. La citado gerente cotiza la suma de pesos 6.020.709,44 centavos. Repito, 6.020.709,44 centavos. La segunda y última propuesta es de la firma Romano César Atillo, quien presenta en garantía de oferta que presenta en garantía de oferta una póliza número 192.442 de la firma Sancor Seguros Sociedad Anónima por un importe de pesos 31.987. Ahora sí, por favor, abrimos la póliza número 192. Gracias. La citado gerente cotiza la suma de pesos 7.743.030.59 centavos. Repito, 7.743.030.59 centavos. Gracias. ¿Algún oferente quiere hacer alguna aclaración o observación al acto? Ahí. Si las autoridades presentes me autorizan, lo damos por cerrado y nos invitamos a firmar una póliza. Muy bien, gracias. Bueno, como les decía antes, si quieren hacernos algunas preguntas, estamos a disposición de todos los que estamos acá en la mesa. Gracias. Marcelo Canabese, que no lo mencioné, director de área metropolitana, secretario de Gobierno, secretario de Obras. En primer lugar, eso tendría dos plazos, dos etapas. La primera es la plaza y la segunda en la infraestructura. Así es. ¿Está bien? ¿La infraestructura va a llegar a esta gestión a salvo o ya va a depender? Mire, nosotros vamos a continuar con cada uno de nuestros actos de gobierno hasta el último día. O sea, por ahí seguramente se puede llegar a licitar y va a quedar en proceso de adjudicación o por ahí llegaremos con los pliegos y los licitará quien venga en el próximo gobierno. Seguramente, porque son obras que son necesarias, no las podemos parar, ¿no? Me gustaría sacarlo de este tema, pero hablando de las obras, usted mencionó la del hospital. Hubo algún anuncio de campaña, también hubo otra que era el salón poliesportivo para el CEF. Voy a mezclarlo también con el tema de infraestructura del lotero. Digo, consulto todo esto porque, bueno, estamos en una cuenta regresiva donde va a asumir otra gestión. ¿Qué pasa con esas obras que ni siquiera todavía están en proceso de licitación, no? Mire, la mayoría de las obras, nosotros vamos a seguir el mismo proceso. Es decir, ¿por qué? Porque cuando usted anuncia una obra tiene que hacer el proceso de lo que es todo lo que... la parte del proyecto licitatorio. Es decir, que eso demanda un tiempo. Tenemos distintas oficinas. La DIPAI es una de las que se encarga de hacer la mayoría de estos proyectos. Me lo consultaron por el hospital de Rafaela, inclusive, que es una mega obra. Es una obra de 1.200 millones de pesos. Nosotros seguimos avanzando con la calificación de las empresas, que va a ser esta semana, porque una de las empresas no había presentado registro, o sea, no había presentado los comprobantes del ingreso, o sea, de la inscripción en el registro de licitadores de la provincia. Una vez que esté concluido esto, abriremos la oferta económica. Se evaluará la oferta económica. Después viene el proceso de adjudicación, el tiempo de impugnación, porque todas las ofertas tienen un tiempo de impugnación. Una empresa puede... A ver, en esto que hoy abrimos, la empresa que salió en segunda, puede plantear una objeción a quien ganó la licitación y impugnarla. Y ahí se abre también un proceso. Es decir, las licitaciones... No es que uno licita hoy y mañana ya está la empresa trabajando, o está la empresa adjudicada con el contrato. Una vez adjudicada, después hay que firmar el contrato de obra, que esa es otra... Por eso es decir, los tiempos nosotros los vamos a continuar, ¿por qué? Porque no queremos que el gobierno que llegue también se encuentre con que no hay ninguna obra para continuar. Esto, convengamos que en la época del gobierno, cuando asumió VINER hace 12 años atrás, pasó esto. Es decir, no había en la provincia una cantidad de obras proyectadas para que después, inclusive, pueda disponer el próximo gobernador. El próximo gobernador puede decir, mire, esta obra a mí no me interesa, o esta obra me interesa, la voy a seguir. Y si le interesa y la quiere seguir, ya tiene todo el proceso del camino allanado. Es decir, tiene hasta la licitación hecha. Que no hay duda, nosotros las licitaciones, todas las licitaciones que se han hecho en estos 12 años han sido públicas, se publicaron en internet sin tener que comprar el pliego, y cualquiera de la gente que tiene una empresa en la provincia se puede presentar. Por lo tanto, es lo mismo que lo hagamos nosotros que lo haga cualquier otro gobierno que venga. Así que vamos a seguir trabajando en cada uno de nuestros proyectos. ¿Te consultado por qué la licitación decía que el gobernador había bajado de línea que aquello que no se había comenzado, que ya no se comience y que sí se trabaje con aquellas que estaban iniciadas o en el proceso? No, nosotros no tenemos, por lo menos de parte nuestra, en las obras. Lo que pasa es que nuestro ministerio está prácticamente terminando la gran mayoría de las obras que tenemos en marcha. Le puedo nombrar obras de magnitud, como es el Museo del Deporte en Rosario, que ya está terminado, lo está equipando ahora la gente de Cultura. Los dos grandes hospitales están terminados los dos y están listos ya para empezar el traslado, porque no se hicieron ahora por la época de gripes. Se van a empezar a hacer seguramente a partir de agosto, tanto el de Reconquista como el de Santa Fe. Pero seguimos trabajando en el Hospital de Rosario. Ahí tenemos ya también avanzado el proceso para el llamado a la licitación de la etapa 3. Lo de Rafaela es de etapa 2 y 3. En la Casa del Brigadier se sigue trabajando, que es una obra que es nuestra. En el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de Santa Fe se sigue trabajando, que es una obra nuestra. Vamos a seguir en el proceso de adjudicación de la usina del puerto, que estamos trabajando, que es una obra más chica, pero que también se está haciendo. Pero esto, nosotros tenemos que considerarlo, porque imagínense un gobierno que se detenga seis meses. En la provincia hay muchas obras para hacer. Vuelvo a esto. El próximo gobernador, lo que a lo mejor no va a tener firmado, van a ser los contratos de la obra, con lo cual puede decidir. Así como decidió en su momento el acueducto a la ciudad de Rafaela, bajarlo y no firmar el contrato. Cuando se fue hoy, el contrato estaba para firmar. Estaba adjudicada la obra y no estaba firmado el contrato. Esto seguramente podrá ocurrir lo mismo con el hospital de Rafaela. O puede haber un acuerdo de los dos gobernadores, es decir, sigamos el proceso para adelante y lo continuamos. O sea, lo con respecto al centro cívico, ¿se va a convivar? La obra del centro cívico está en ejecución, su primera etapa, en un porcentaje aproximado del 15-20%, más o menos. Esperamos que se pueda concluir a término y que después seguir gestionando las siguientes etapas. De esto se ocupa el Ministerio de Obras, pero nosotros lo que hacemos es controlar la obra y tratar de que se ejecute de buena manera y a término. no tenemos mucho por hacer ahora, digamos, hasta tanto no esté concluida la etapa. Y quería hacer la aclaración respecto de la organización de las 14 hectáreas. Es una obra que depende de la Secretaría de Hábitat. Nosotros hacemos un seguimiento semanal de todos estos expedientes y avanza muy bien. Está en confección el pliego para que luego se llame licitación. Como bien decía el Ministro, estamos en gestión, en lo local y en lo provincial. No nos detenemos ninguno de nosotros. No desconocemos que va a haber un cambio de gobierno en el provincial, pero la idea es seguir trabajando hasta el último día y nosotros desde lo local seguir gestionando, ¿no es cierto? Gonzalo, el monto total inicial de la obra es de 3 millones aproximadamente, las ofertas son superiores. ¿Cuáles son los pasos de aquí en adelante? Esto tiene una actualización por índice de costos, con lo cual no la tengo hoy, pero debe estar casi seguro arriba de los 5 millones, porque julio del año pasado, imagínense la inflación que hubo. Por lo tanto, eso se viene actualizando y automáticamente... No, pero va a estar dentro de los valores. O sea, consideramos que no va a haber problema. Una de las cosas que también quiero decir es que el gobierno no es todo político, es administrativo. La Dirección Provincial de Arquitectura, la DIPAI, tiene gente de carrera, lo mismo que cualquiera de los ministerios, con lo cual los procesos son quienes hacen este tipo. Solamente al frente de las secretarías hay personal político que seguramente es el que se va a recambiar, pero el resto del personal sigue siendo exactamente el mismo. Mucho personal que inclusive viene todavía de la época del justicialismo. Es decir, en la Casa de Gobierno hay gente trabajando en muchos ministerios de gente que venía con el otro gobierno. O sea, en estos 12 años ha habido recambio de gente que se jubiló, como se jubilan todos los años, pero también hay gente que sigue trabajando. Es decir, la gente administrativa es como cuando hay un cambio en una municipalidad o cuando hay un cambio en una comuna. Quienes estén al frente van a ser las personas nuevas que designará el próximo gobernador. Debemos acostumbrarnos los argentinos a esto y especialmente los santafesinos. Lo que pasa es que en Santa Fe hemos tenido procesos muy largos. Cosas que yo se lo decía esta mañana al Intendente, nos tenemos que empezar a acostumbrar a procesos más cortos, que no vayan más allá de los 8 años. Los países del mundo que están más avanzados, la alternancia en el gobierno y en los gobiernos son permanentes. Por lo tanto, lo que pasa es que los santafesinos, como algunas provincias, algunas provincias vienen del 83, pero tenemos que pensar en que la política, si queremos que haya mucho mejor política, tiene que haber más política.